Yo me sucede que llego del gym cansado y con hambre, agarro el celular e inmediatamente entro a Instagram, me aparece en Reel donde muestran las hamburguesas como con el queso y siguen apareciendo videos de diferentes tipos de comidas, siguen y siguen y siguen. Sí hay un bombardeo de comida rápida y aplicaciones que se dedican a eso en redes sociales. Es un ciclo que a veces yo intento evitar, pero a veces es que es imposible. Sobre todo los niños, niñas y adolescentes son los que están en una posición de mayor vulnerabilidad frente al marketing, ¿no? Porque los niños con la pandemia del COVID están involucrándose más con diferentes plataformas, ¿no? Con YouTube, con TikTok, con Instagram. Es súper normal que tú estés navegando de lo más normal. Te dicen que X comida tiene un 50% de descuento y tú terminas entrando a la aplicación y casualmente la aplicación te regala un cupón del 50% de descuenta. Yo siento que tienta más el descuento que la misma comida. Cuando presentan su comida, que presentan una hamburguesa, una pizza, un hot dog, te lo presentan con colores llamativos y colores vivos que te llaman a ese sentimiento de antojo. Entonces, por ejemplo, en los niños, eso lleva mucho a que tengan ese sentimiento apegado a la comida chatarra y no a la comida saludable. La comida saludable se te quiere vender como algo extremadamente caro, como un estilo de vida imposible para las personas de clase media o clase baja, cuando tampoco es el caso. La publicidad influye mucho a que los niños digan, no me gusta X comida, solo porque en el comercio se encargó de decirle, eso está mal. De República Dominicana, yo adoro mi país, pero todos somos conscientes de que tiene un problema con el tema de las comidas chatarra. No tenemos legislación todavía tampoco. O sea, estamos en este proceso de tener. Se requiere un gran compromiso para regular todo lo que es ese marketing en los medios digitales. Pero se requiere mucha voluntad política y se requiere también mucho compromiso de todos los actores en la sociedad, o sea, desde el gobierno, sector privado, medios de comunicación, las mismas familias, las escuelas, o sea, se requiere un gran compromiso. El marketing ha afectado mucho en el caso de obesidad y sobrepeso a nivel mundial. Si a la gente joven, generación Z, por ejemplo, que tiene tantas buenas ideas, tanto que dar, se le diera la oportunidad y los recursos, aquí en el país pudiesen abrir más restaurantes en cadena de comida rápida saludable. Tengamos la oportunidad de crear cosas nuevas. Tengamos la oportunidad de crear cosas nuevas.